Vos sabés que hoy casualmente nos invitaban, hola a todos, les pueden muchas gracias por estar. Hoy casualmente me invitó a Noblex a un evento que era a las 11 y eran 11 y 25, no había empezado. Y dije, guau, che, mirá qué loco la impuntualidad como también se puso en lo virtual. Yo en los míos nunca empecé un minuto más tarde de lo previsto, porque me parece que una de las cosas de esta nueva, de lo que yo llamo ahora Nativos 2020, es en lo digital ser más puntuales que en lo formal, que en lo físico. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Gracias, ahí mientras que hago mis avisos parroquiales, tienen en el chat el tremendo currículum de Mauricio Gato de Llora. Ya te sacaste el gato, ¿no? No, es mi verdadero apellido, Gato de Llora. Lo que pasa es que, para explicarle a los americanos que mi last name son dos nombres, es muy difícil. Entonces, me dicen Belliora desde hace 30 años, no sé cuánto. Entonces ya está, quedamos con Belliora. Bueno, primero agradecerle a Red Hat, porque nos permite esta sala virtual net, y gracias a la gente de Google Cloud, a Esparticen, a Logitech y a Prisma, que me dejó acá. Yo no tengo un peneselis, como tiene el señor, mirá, ahí está la firmita del peneselis. Bueno, es genial. Y calza justito, ahí, espectacular. Bueno, yo tengo un Prisma Digital, que tengo acá el vestuario de los Charlotte Hornets, digamos, ¿no? Uno de los equipos de básquetbol de la NBA. O sea, a ver, realmente vamos a tener una charla increíble, porque yo la escuché, permítanme decirles, la diste para la gente de Natura en México, ¿no? Sí, para un grupo de unas 700, 800 emprendedoras que eran de Natura en México, sí. Sí, nosotros acá somos siempre más humildes, somos, a mí me gusta generar cosas boutique, ¿no? Es decir, somos, no somos volumen, pero sí somos calidad. Estoy viendo el nivel de gente que está, es realmente espectacular. Y la verdad que la charla fue muy interesante, yo saqué bastantes tips para una charla, yo te fané bastantes, para una charla. Bueno, mi amigo Enrique Sebach siempre dice que cuando uno le saca cosas a uno solo, está choreando. Y cuando saca de más de uno, es investigación. Pero yo siempre, cada vez que empiezo un proyecto, lo empiezo con una frase que me regaló Mauricio hace, uff, muchos años. Cuando yo lo saludé por fin de año, y él me dice, bueno, me dice, ¿cómo te vas? Yo le digo, muy bien, yo qué sé. Y él me dice, bueno, me alegro porque vos sos de esos que transforman el limón en limonada, ¿no? Eso que fue una gran frase que descubrí por él, después se transformó en un programa de radio que hicimos con Suchoviki, con Alicia Vidal y con Andrés Skorni durante dos, tres años. Y la verdad es que yo me siento muy identificada, ¿no? Por eso, porque casualmente hoy me hicieron una notita, comprando tiempo, así ya y 35 empezamos. Me hicieron una notita y me preguntaba lo que está pasando ahora, digamos, bueno, ¿cuál fue la secuencia mediática de la pandemia? Bueno, conocimos a todos los infectólogos de la Argentina durante un montón de tiempo, saltamos a los gerontólogos cuando empezó a haber problemas con los geriátricos y ahora empiezan a desfilar todos los economistas y las pymes, que son las perjudicadas, pero los que aparecen en las pymes son los que te generan sangre, digamos. Yo estoy de acuerdo y que es un problema y que da para llorar, como hizo ayer el Majul, el dueño del Gran Cañón, que es una pizzería famosa, que está en la zona sur, porque tiene 200 empleados y entonces se puso a llorar en cámara. Ahora, mientras que él estaba llorando en cámara, la gente del Noble Repulgue está vendiendo pizzas, empanadas y chipás en edificios al estilo Natura, al estilo Abón, al estilo con el multinivel, aplicó el modelo del multinivel para trasladar a esto. Mientras que el de Gran Cañón estaba diciendo, no sé si voy a seguir o no, yo qué sé, Locos por el Asado, hizo un acuerdo con una empresa de catering que se llama La Estaca y te llevan la caja del asado el domingo y en el video vas haciendo el asado con el pibe de Locos por el Asado. O sea, hay otros que se reconvierten, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algunos que, y voy ya así a tu tema, hay algunos que esto lo toman como una crisis y otros lo desarrollan como una emergencia. Ahora sí, a Mauricio lo conocí cuando te dijo, ese día para mí fue inolvidable. Dice, vamos a sacar un tipo que trae una empresa, va a manejar una empresa acá, brasileña, se llama Natura. Y este animal, dice, al aire, el desayuno en América, Sebas, Grimaldi y yo, sábado de la mañana, vamos a contratar a 2.500 personas. Ese día nos quedamos hasta las 3 de la tarde, hasta el tiempo que este. Era una cosa impresionante. El programa terminó a las 10 y era a las 3 de la tarde y estamos todavía tomando mensajes. Bueno, nada, hacete un resumencito tuyo de 3 minutos y después sí, ya empezamos. Hace 20 años, más de 20 años de eso estaba pensando. Dios mío. Increíble. Sí. Mirá, en 3 minutos mi vida empieza en la ciencia y termina en los negocios. Y termina en los negocios, como vos, yo lo llamaba primero de turnaround, después llamaba, pero en realidad siempre fue reconversión o de generación de nuevas ideas, en definitiva. Natura fue una de ellas, pasé por la industria farmacéutica, por Allergan, donde también tuve la oportunidad de inventar cosas. Tuve la enorme oportunidad de ser yo quien haya lanzado Botox en América Latina, por ejemplo. Ah, mirá, José Rodríguez, ayer se metió Allergan. Sí, por tercera vez, sí. Empresa que era una empresa oftalmológica que terminó siendo lo que fue, gracias a Botox. Después empecé en la cosmética, estuve en América, y bueno, Natura fue un paso muy largo que me llevó a vivir en Brasil. Viví en México dos veces, viví en Brasil dos veces, y me vine por Natura a los Estados Unidos. Y después, cuando, cosas de la vida, decidí quedarme en los Estados Unidos, cuando me pidieron que volviese. Y la cosa pasó por otro lado, me fui como CEO de una empresa llamada Monaví a Soleck City, que fue una gran experiencia haber vivido ahí por seis años. Y cuando ya estaba, digamos, en edad de no hacer cambios, hace cinco años de esto, me hicieron una oferta muy, muy grande de una otra corporación. Y me llamó, hablando de reconversiones, yo estaba en China, y me llamó, quien hoy es mi socio, y me dijo, tengo una idea. Era, eran las tres de la mañana en China, él no sabía que yo estaba en China. Y yo le dije, yo estoy desarrollando la misma idea para otro mercado hace seis meses. Así que vuelvo y nos ponemos de acuerdo. Y decidí a los 52 años cambiar, o los 53 años, cambiar completamente, de ser un hombre de corporación a crear la empresa que creamos, que se llama Her Story, y que hoy es nuestro proyecto. Nosotros hablamos de Her Story hace unos años, vos y yo. Sí, señor. Y hace un tiempo, y realmente mi empresa de consultoría está ahí, stand-by, no hago nada, pero algunas personas me llaman para dar algunas conferencias o para ayudarlos en algún proceso, y así nació esto que vamos a hablar ahora. Cuando me llamaron y me dijeron, necesito que entrenes a 500, 700 personas fueron al final. ¿Cómo es el liderazgo en crisis? Y yo me quedé, en ese momento me quedé pensando en un capítulo que yo escribí, en un libro que nunca publiqué, y no sé si lo voy a publicar, que justamente era eso, era la diferencia entre liderazgo, crisis y emergencia. Y le dije a esta persona, le dije, no, para, 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 no, esto no es liderazgo en crisis. Y esto es hace un mes y pico, cuando recién empezábamos en este baile. Digo, esto es emergencia, es una cosa diferente. No, 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 no es lo mismo. Digo, mira, hace, hace, yo viví cuarenta y pico de años en Argentina, Brasil y México. Innumerables crisis, no tengo la menor idea de cuántas situaciones de crisis pasamos y nunca salimos de ellas porque siempre fueron tratadas como emergencia. Y cada vez que hubo una emergencia en el medio de una crisis, fue tratado como una crisis y tampoco se resolvió. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta lo importante que era, cuando escribí ese capítulo, diferenciar la situación. Entonces, para, para entrar en ese tema, si me permitís, antes quería, quisiera establecer algunos términos sobre liderazgo, ¿no es cierto? Nosotros, hay mucha confusión entre quién es el verdadero líder. Entonces, si no, el líder es el tipo carismático, el líder es el tipo que empuja a la gente, el líder, no. Hay dos tipos de gestores, el jefe y el líder. El jefe es el tipo que hace, el tipo que decide, el tipo que tiene éxito, el tipo que actúa según su propio estado de ánimo, es el tipo que actúe sobre sí mismo. Y está lleno de fulanos que se llaman líderes, que en realidad son jefes, que gritan, que ponen orden, que mandan, que actúan, que deciden, que tienen mano de hierro. Eso no genera lo único importante que genera el liderazgo, que es desarrollo. Entonces, pongámonos de acuerdo, antes de empezar, que para mí, líder es aquel que obtiene lo mejor de sus liderados. Ese es el líder. Entonces, ¿cuáles son las características de ese personaje? La primera característica es que el líder casi nunca manda, y el casi nunca lo uso a propósito. Es decir, el líder va a intentar hacer que el liderado llegue a la conclusión de lo que tiene que hacer y que el liderado actúe. El líder mide el éxito a través del éxito ajeno, es decir, a través del éxito de sus liderados. El líder que tiene éxito. No puede el líder definir su éxito por su éxito personal, porque su éxito personal está atado al éxito de su liderado. Entonces, vos tenés que medir el éxito de las personas que vos lideraste, que define el tuyo. Vos sabés que cuando lo dijiste el otro día, perdoname que te paro, me empecé a notar todas las personas que habían empezado conmigo, y la verdad que me emocionó, porque empecé a notar, José del Río, hoy director de La Nación, María Sánchez Lazo, fue directora de Tronista, Cristina Kroll, que hizo Farmavis, Alicia Vidal, que tiene ahora su propio blog, Claudio Suchovic, y empezaba a notar, y digo, todos estos pibes son hasta más famosos que yo, en la mayoría de los casos, y eso me lo separó, me lo hizo pensar tu frase, cuando me dices, cuando los liderados, pasaron a tener un protagonismo grande, el líder es bueno. Sin dudas, es decir, si vos no obtenés lo mejor de las personas, estás mandando y no estás liderando, primero, si vos obtenés lo mejor de las personas, esas personas van a crecer, y hasta dónde van a crecer, yo eso que sé, hasta donde las personas puedan crecer. Ahora, el líder necesita generosidad para eso, el líder no puede ser un tipo egoísta. Una vez me preguntaron, ¿el líder se hace o nace? Yo qué sé, yo supongo que hay una mezcla de ambas cosas. Pero, sin duda, hay un componente de generosidad, y hay un componente de humildad, en el sentido de sentir que el otro puede ser mejor que vos, pero si está de tu mano llevado a ser mejor, eso tiene sabor a éxito. Perdón un segundo más, perdón que te corto porque a veces, yo soy peor que Mirta, viste, me interrumpo. No, 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 pero el otro día estuve en una charlita con un director de orquesta, Sergio Feferovich, que estaba con Alejandro Melamed, y entonces Melamed le preguntaba si él sabía tocar todos los instrumentos. Y dice, no, no, yo sé tocar el piano y nada más. Y entonces dice, bueno, ¿y cómo se...? Y después, dentro de la charla, ¿no? Después dice, ¿y cómo se dicen ustedes con los músicos? ¿A vos cómo te dicen? Y a mí todos me dicen maestro. ¿Y vos cómo le decís a los músicos? Maestro. Porque el tipo que toca el triángulo, si yo no sé tocar el triángulo, él es mi maestro. Entonces, si yo me imaginaba como liderado, que el director de orquesta te diga maestro, es muy grosso, ¿no? Bueno, porque hay una confusión muy generalizada entre jerarquía y liderazgo. A la analogía de la dirección de orquesta le falta una sola cosa, y es que en la vida real de los negocios, vos podrás ser el encargado del grupo, el jefe, llámalo como quieras, pero no siempre estás liderando la situación. Es decir, el verdadero líder es el que es capaz de correrse a un costado y dejar al otro liderar. Yo uso diferentes tipos de toma de decisión, dependiendo de la circunstancia, y hay un tipo de decisión que se llama delegativa. Es decir, donde vos te corres... Tranqui, tranqui. No sé qué es eso, eso es Siri, que se engancha, es una cosa de lo... Perdón. Es decir, hay un intercambio constante entre quién lidera y quién no, y el liderazgo proviene de la capacidad de sacar lo mejor del otro. Entonces, ¿quién va a ser el líder en ese momento? Es aquel que sea capaz de sacar lo mejor del otro. Y a veces depende del tema. Ahora, de cualquier manera, la gran diferencia para mí entre el líder y el jefe... Es decir, el jefe, yo lo veo como el tipo que tiene las ojeras puestas, ¿no es cierto? Las ojeras, como se llaman del caballo que va para él. La gran cuestión es entender que el liderazgo depende de tres factores. Y vos tenés que ponerlas en juego. Y esto viene a la conversación que te íbamos a tener hoy. Una es la situación general. Vos no podés liderar siempre igual en diferentes situaciones. No tiene el menor sentido. Un jefe hace eso. Un jefe manda de la misma manera. Siempre hace lo mismo. Vos tenés que entender cuál es la situación. Lo segundo que tenés que entender son las características del liderado. Y si la característica del liderado influye en tu forma de liderar, quiere decir que vos no podés liderar todo el tiempo igual ni a todo el mundo igual. Y la tercera cosa a tener en cuenta es cuál es el objetivo. Y acá también hay mucha confusión. Porque el objetivo puede y debe cambiar. Vos tenés objetivos de largo plazo, por supuesto, horizontes. Depende del país en el que viva, si en las circunstancias en las que estés, más largo o más corto. Pero es verdad. Pero el objetivo de corto y de medio cambia según la situación. Y el líder que no ve eso fracasa. Sin duda fracasa. Vos hablabas de este señor de la pizzería. Cambió la circunstancia. El liderado tiene una característica diferente. Vamos a ver eso. En una situación de emergencia, el liderado es otra persona. Es diferente. Y cuando hablo de liderados en emergencia, ya lo vamos a ver también, estoy hablando del empleado y del cliente. El cliente también requiere ser liderado. Cambió la circunstancia. Cambió la característica del liderado. No puede tener el mismo objetivo. No puede decir, no, yo soy pizzería de mesas con mozo. Cambió, hermano. Es una cosa diferente. Y es tan dinámico, cuán dinámica sea la situación. Y este caso que vos estás contando, del noble república y demás. Mirá, mi primo, mi familia vive en Francia, mi familia materna. Uno de mis primos hermanos es dueño de un restaurante en un pueblito que se llama Saint-Pré, en Suiza. Es así chiquitito. Obviamente tuvo que cerrar. Suiza. Charlamos el otro día y me dijo, mirá, a mí me está yendo mejor. Porque ¿sabes qué pasó? Yo antes tenía clientes de Saint-Pré, porque yo tenía tantas mesas. Bueno, esto tuve que cerrar. Yo empecé a ofrecer un servicio de delivery de la PESH, que es el pescado que él hace. Y ahora fui a cuatro pueblos. Entonces, digo, de tal lugar a tal lugar y estoy haciendo más platos en el delivery que los platos que hacían en el restaurante. Entonces, el objetivo cambió. Él nunca tenía como objetivo ser un empresario de delivery. Bueno, la circunstancia cambió. Bueno, entonces, tres cuestiones. La situación, la característica del helado y el objetivo a lograr. Y si se tiene en cuenta eso, ahí vamos a la historia de crisis o emergencia. Mirá, cuando yo traté de definir esto y decir, bueno, cuándo es una y cuándo es la otra, uno trata de inventar y reinventar la rueda. ¿Sabes qué dice? Me refiere a la Real Academia Española. Muy simple. La Real Academia Española lo voy a leer aquí. Dice que la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Es decir, una crisis genera un cambio para quedarse. Genera un cambio profundo. Las cosas nunca serán iguales. Las cosas van a ser de otra manera. La emergencia, en cambio, lo define como una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. O sea, la primera gran diferencia. La emergencia es ahora. La crisis, no tengo la menor idea, pero es una cuestión de largo plazo basada en un cambio estructural. Cuando la gente dice, el mundo nunca será igual después de esta pandemia, no es cierto. Claro que no será igual, porque nunca es igual. Pero esto no, salvo que no la manejes bien y conviertas esta emergencia en una crisis, como el señor de la pizzería, que de golpe y porraso se va a quedar sin empleado, no va a tener más clientes porque se los robó el competidor y ahora sí generó una crisis. De esta, una vez que salís, si la manejaste bien, podés salir más fuerte. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Digamos, esto, la definición no es completa en el sentido de que digo, ok, ¿cómo lo aplico? Perdón, perdón, para, para. Tu primo va a salir más fuerte porque le va a hacer el pescado a lo del pueblo y ya tiene cuatro promes de las más a los cuales le va a hacer delivery. No, ya me dijo que está contratando una serie de tipitos y de fulano para hacer el delivery con las motitos y está contratando una persona que va a estar atrás del mostrador pura y exclusivamente tomando pedidos. O sea, duplicó su negocio. Sí, ya está. Porque va a volver a abrir. Las mesas las sigue teniendo. Totalmente. No es que... Mirá, un ejemplo que a mí me encanta es el ejemplo de algunos pueblos acá en Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, que vivían del carbón. Minas de carbón. Yo creo que pocas cosas están quedando viejas como el carbón. Tan viejas como el carbón. Bueno. Cuando a un pueblo entero le dicen usted vivía del carbón pero ahora no se usa más el carbón. Ahora se usa, yo qué sé, la energía solar. Eso es una crisis. A ese pueblo le dijeron, señor, lo que usted hacía, no lo pases más. Entonces, la reacción que tiene que tomar es muy diferente a cuando vos estás sentado en un edificio y te dicen alarma, hay un fuego en el primer piso. Eso es otra cosa completamente diferente. Entonces, vos en la crisis tenés un cambio estructural. Tenés oportunidades de corto y de largo plazo. O sea, yo no sé, no sé, no sé, no se usa más el carbón. Me siento a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Nos reconvertimos, cerramos el pueblo, nos mudamos, traemos otra tecnología, abrimos otra fábrica. Hay oportunidades. Y una cuestión que es importante y es que en la crisis el futuro de corto es malo. Es decir, en el corto plazo, un año, lo que sea, es malo. Porque aunque se maneje bien la crisis, la salida de la crisis implica, como dice la definición, un cambio estructural que va a hacer que los señores que eran mineros de carbón tengan que estudiar cómo construir paneles solares, probablemente los tipos de más de 60 años no quieran reconvertirse, se tengan que retirar antes de tiempo, el futuro no es agradable de corto plazo. Claro, bien manejada una crisis, el futuro de largo tiene una luz a la luz del túnel. En cambio, la emergencia es distinta. La emergencia es un cambio, el cambio en sí mismo es irrelevante, lo que cuenta es la amenaza que vos tenés en ese momento. A ver, yo me levantaba a las 6 de la mañana, me tomaba el subte, me iba a la oficina, trabajaba, volvía, me iba al gimnasio y volvía a mi casa. Bueno, ni voy al subte, ni vuelvo de la oficina, el gimnasio está cerrado, así que me puse el T-Rex en una puerta. Ahora, ¿cuán relevante es ese cambio para mí? Es poco relevante, porque en definitiva yo sigo haciendo mi trabajo y en algún momento voy a volver a la oficina y voy a desarmar el T-Rex de la puerta y voy a ir al gimnasio. O sea, ¿qué cambio estructural se produjo? En realidad no se produjo ninguno. En realidad hay un cambio que sea relevante. La otra cuestión, que también es un gran problema y se ve en esta situación, es creer que la emergencia es monotemática. Hay un solo problema. Ahí es donde la pifias. Cuando vos decís, suponete que se produce un incendio en el Louvre o en el MET, yo qué sé, hay una emergencia, ¿no es cierto? Es un problema de aquí, ahora hay que salvar las vidas. Bueno, muy bien, ¿es lógico pensar lo único que yo tengo que salvar es las vidas? No tengo que salvar ninguna de las obras de arte que valen los millones que valen y la... Por supuesto que también, claro, ante la elección salvo una vida, grande que un cuadro, pero si yo soy el líder de esa emergencia, yo tengo que pensar en que no es monotemática la cosa. Tengo dos problemas, te voy a sacar a la gente, entonces cuando te dicen vidas o economía, es una estupidez. Eso es la primer miopía, creer que la emergencia es monotemática. No, flaco, si vos sos un buen líder, vas a salir de lo obvio y vas a decir vidas, más que otra cosa, ¿qué otra cosa es esta situación? emergente, está cambiando que yo tengo que proteger. Entonces, el del doble repugio dice, pero un cachito, yo no puedo juntar a mis empleados frente al horno y como lo tenía antes porque los mato, la vida es muy importante, pero yo no puedo fundir la empresa, no solo por la empresa, sino porque mis liderados se van a morir de hambre. Entonces, muchachos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si yo les mando la pizza o la empanada, si ustedes la reparten y de paso en lugar de ustedes solo contratemos a otros de limón limonada en definitiva? Es decir, no se puede ver a la emergencia como monotemática porque no la es. Claro que hay prioridades, claro hay que ponerlas en orden, pero cuando vos no ves la segunda y la tercera derivada de esa emergencia es cuando tu emergencia genera otra emergencia que genera otra emergencia y termina en crisis. Mientras que si vos resolvés la emergencia broad, como se diría, no sé, más este, no sé cómo se dice en español, pero digamos, viendo toda la película, más panorámica, vos podés resolver esa emergencia y llegar del otro lado del río, como vos dijiste antes, en el caso de mi primo o del señor de las empanadas, mejor que antes porque ahora resulta que tenés otro negocio. ¿No es cierto? Entonces, esto bien manejado se apoya en otra ventaja de la emergencia sobre la crisis, es que la emergencia es tan, pega tan fuerte en el momento que el futuro de corto será mejor. Si vos manejás bien la emergencia, cuando cruzaste el río, el simple hecho de que saliste, todo mojado, no importa, pero saliste del otro lado, que salió el sol, esa situación es una esperanza de corto plazo. Entonces, un buen líder de emergencia primero entiende cuál es la panorámica de la emergencia, resuelve esas dos cosas sin importarle mucho a las otras consecuencias y puede vender, entre comillas y en buen sentido, un futuro de corto mejor, mientras que era una crisis. Y esto es lo que define ganadores y perdedores en una emergencia. Si vos entendés la emergencia como un todo y vos la manejás de tal manera de que llevas a tu gente, tu gente digo, tus empleados, tus colaboradores y tus clientes a un punto mejor del que entraste, bueno, no hay nada que explicar. Es decir, esto define ganadores y perdedores. Entonces, esto es la situación, por eso la importancia de definir qué es una cosa o la otra. ¿Qué le pasa al liderado? Y esto para mí es realmente importante. El liderado en una crisis, el liderado, estoy hablando de los empleados, estoy hablando de los colaboradores, estoy hablando de los clientes. Sí. En una crisis reconocen muy lentamente la existencia de la crisis. ¿Viste? Es como que no, 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 no pasó, no va a pasar. El tipo en general se entera que alguna cosa estaba mal, pero no le llega tan rápido. Cuando le llega la ola ya está encima y lo primero que pasa es que ese liderado se deprime. O sea, ante una crisis vos bajás los brazos. es depresión. Me tiro en el sillón, me deprimo porque realmente no quiero que esto que va a pasar pase. Acordate que la crisis siempre en el corto plazo es peor. Vas a salir de ahí, te vas a tener que reentrenar. Entonces, no quiero llegar ahí. ¿Yo por qué quiero llegar ahí? Si eso es peor. Entonces, depresión. La otra cosa que pasa, y voy a usar un ejemplo del presidente Trump, es el wishful thinking. El presidente Trump, antes el presidente, fue a uno de estos pueblitos del carbón y ¿sabes qué les dijo? Vamos a hacer que el carbón vuelva a ser importante en el mundo. Para mí, hay que poner un cuadrito a esa frase para decir, esto es wishful thinking, esto es mentirle a la persona que está deprimida y en crisis y decirle, no, quédate tranquilo, que no está pasando. Entonces, en la crisis, tu liderado está deprimido, está creyendo que vendrá una solución mágica y empieza la competencia de intereses. Ahí el cliente y el empleado no tienen los mismos intereses. El empleado trata de sobrevivir, el cliente trata de que vuelva y venda más barato. Hay una enorme competencia de intereses. En la emergencia es distinto. Y acá está la oportunidad del líder. Hay una oportunidad del líder de negocios hacia adentro y hacia afuera. La primera cosa es que la emergencia genera pánico, no depresión. Lo que yo llamo inmovilización hiperactiva. Cuando vos tenés un tipo, cuando hay una crisis, el tipo se deprimió, se tira en el sillón, esa es la imagen, se tira en el sillón, se tira en la cama. Cuando vos tenés una emergencia, vos viste alguna vez en un incendio, no sé si estuviste en un incendio, yo estuve en un terremoto. En ese terremoto que yo estuve en México, yo no vi a nadie decir, qué deprimido que me pone... No, no, están todos los pegos, claro. Todo el mundo sale... Lo que pasa es que esa inmovilización hiperactiva es que vos estás como loco en el lugar porque no sabés a dónde ir. El problema de la emergencia es que ese pánico... Vos tenés una persona en el hospital, vos fijate, la familia que espera camina en círculos, no para caminar. ¿A dónde va? Ningún lado va. Porque hasta que no le digan lo que tiene que hacer, no puede hacer nada. Entonces, esto es fundamental, entender que el liderado está en una situación de... inmovilización hiperactiva. Quiere hacer algo y no sabe qué. Y aquí, empleados, colaboradores y clientes son una misma cosa. Todos están esperando lo mismo. Que alguien les diga qué hacer, para dónde disparar, qué es lo que yo tengo que hacer en este caso. Entonces, acá es donde se abre una enorme oportunidad de negocios en la emergencia. Una fenomenal oportunidad de negocios. Porque el verdadero líder, como el señor de las empanadas, le va a resolver el problema a todos con una sola medida. Que eso no lo haces en una crisis. En una crisis vos tenés medidas diferentes para diferentes personas o grupos. Acá, vos con una medida, que es básicamente decir, la puerta está allá. No tomen el ascensor, tomen la escalera. El fuego viene de acá, corran para allá. Se ha terminado. Todo el mundo corre para el mismo lugar. Entonces, acá es donde empezás a diferenciar cuál es el papel del líder en una crisis y en una emergencia. Entonces, el líder en una crisis primero va a buscar colaboración para encontrar la salida. Segundo, va a tener tiempo para pensar. Va a evaluar las consecuencias. Va a ir y va a volver. Va a experimentar. ¿Vos ves eso en una emergencia? No. Es imposible. Es imposible decir, por eso yo empecé diciendo el líder casi nunca manda. Acá, manda. En una emergencia, el líder hace tres o cuatro cosas. Manda, organiza, salva la situación y fundamentalmente evita las dicotomías innecesarias. Vida o economía. No, hermano. No es así. Es las dos cosas en este caso porque ambas cosas están en la misma emergencia. Uno generado por la otra, pero están en la misma emergencia. Ahora, tengo que preocuparme mucho por recoger la basura exactamente todos los días igual que antes. Y en una de esas no. En una de esas no. Y claro, eso va a traer alguna consecuencia. más sucia la calle. Pero esa no me importa. Una vez que yo defino que una es la emergencia, opero sobre ambas dos. Entonces vos fíjate que... Mauricio, no sé si vas a... No sé si te estoy adelantando el chiste, pero me encantó tu frase del liceo cuando vos hablabas del jefe, del líder que trabajaba 15 años para... Ah, sí, 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 sí. Pero me parece que casa es justo la... Sí, gracias. En realidad, yo digo que algunos líderes específicos como los militares, por ejemplo, se preparan toda su vida para 10 minutos. Porque el buen líder militar es el que se mimetiza con sus soldados, que guarda la distancia, por supuesto, además acá la cuestión jerárquica es mucho más importante, pero se mimetiza con sus soldados, entiende las necesidades de sus soldados, los soldados los respetan, es una construcción de respeto para un solo momento que dura, yo qué sé, cuántos minutos, cuando el tipo dice la carga. En ese momento nadie puede decirle jefe, ¿a usted le parece realmente que es ahora? Y si esperamos que se haga... No, no se puede. Pero eso vos lo lográs durante años de liderar realmente. Si vos solamente mandás solamente mandás y sos solamente un jefe toda tu vida, lo último que generaste es respeto, generás miedo, generás obediencia hasta cierto punto, pero sin duda al no generar respeto, no generás empatía y no generás espíritu de cuerpo, no generás eso de estamos acá para ayudar y para salir. Mirá, hay varios ejemplos, ahora yo te voy a dar algunos después pero yo siempre digo si Cabral hubiese sobrevivido hubiese sido general, vaya a saber, presidente, antes de salvarlo a San Martín, Cabral no era nada, ¿quién era Cabral? Era el sargento. En la emergencia tuvo la capacidad de actuar como actuó, seguramente si hubiese sobrevivido, bueno, le hicimos hasta marcha, pero si hubiese sobrevivido hubiese ganado un respeto inigualable. Y vamos a ver eso en un minuto, pero sí, definitivamente, es decir, la gran diferencia del jefe y el líder es que cuando llega la emergencia el jefe no es eficiente. Cuando llega la emergencia el líder dice lo que hay que hacer y lo siguen. Ahora, para seguir sobre ese, como llamaste, chiste, en realidad, es eso que pasa en la emergencia que vos al líder lo seguís abre un montón de oportunidades. La primera oportunidad es que en la emergencia las trabas mentales se desactivan. Si yo te digo a vos, vos conocés en Nueva York cómo son las calías de incendio, que están por afuera de los edificios, yo te digo, Claudio, salí por la ventana y bajá por la puerta, por la escalencia. ¿Verdad loco vos? Colgar del fierro ese que andás a ver si anda, si no anda. Obviamente, si hay un fuego, yo te digo, bajá por la salida de emergencia, no lo vas a dar. Exacto. Esto es muy obvio, pero yo te voy a contar una historia de negocios. Mirá, nosotros, en mi empresa, tenemos, nuestros clientes son coiffers, peluqueros, hairdressers, etcétera, una gran parte de nuestros clientes. Bueno, yo tengo una gran cantidad de ellos que durante... Con vos se cagan de hambre, ¿no? Con vos se cagan de hambre. Conmigo sí, pero yo lo uso para la barba. Me lo uso para la barba. estos tipos, durante muchos de ellos, durante muchos años, estos cuatro años, me decían, no, nosotros online no vendemos, nosotros vendemos de las dos maneras. No, no, online no es para mí, no, no quisiera explicar al cliente que online, no, no, de ninguna manera. Bueno, vos sentís que luchás contra los molinos de viento, decís, bueno, pero este tipo no tiene en su cabeza, digamos, disponible que lo pueda hacer. Adivina qué pasó. Llegó la emergencia. Lo primero que cerraron fueron las peluquerías. Ahora, estos muchachos no tienen estantería porque no tienen la peluquería abierta, no le pueden cortar el pelo a nadie, no le pueden hacer el color a ninguna señora, no pueden hacer absolutamente nada. Mágicamente, nosotros vendíamos la mitad online, la mitad a través del retail, digamos, ¿cierto? Bueno, nosotros crecimos contra el año pasado en el mes de abril crecimos 65%, crecimos 65%. ¿Sabés cuánto le vendimos de stock a los coffers? Cero. Dos mil dólares. O sea, multiplicamos la venta online casi por tres veces y todos aquellos que decían que era imposible hacerlo, que no estaba en ellos, no solo lo están haciendo, sino que están vendiendo más de lo que vendían cuando vendían desde la estantería. Es decir, paradigmas que habían tus clientes, que habían tu liderado, desaparecen. Y para aquel que no era negocio, un negocio de 100 dólares, hoy lo es, porque la situación es distinta. Entonces, a todo líder le digo, piense que aquello que parecía imposible no lo es más. Si para el tipo del señor de las empanadas, le decía, no, porque vos tenés que vender con un sistema de venta directa en los edificios. No, si yo vendo en el boliche, la gente viene, tengo las motos. Bueno, explícaselo ahora. Pero eso tiene que ver porque la emergencia abre trabas mentales, hacen que desaparezcan. Ningún soldado que no está en el momento de la emergencia, está disponible para salir a pelear. Está en la tranquilidad de su tranquilidad hasta que la emergencia llega. Y todas esas trabas desaparecen. Claro, cuanto más entrenado uno está, más fácil hace lo que hace. Y acá es donde viene el deber del líder. Lo que vos me decías es de la anécdota del que manda. Es decir, si el líder en tiempo normal no se prepara para la emergencia, cuando llega la emergencia no sabe qué hacer. Y se pone a llorar en cámara diciendo tengo que echar a 100 empleados. Con todo respeto por este señor que debe estar pasándola muy mal. Pero digamos, la verdad de la milanesa es esa. Vos tenés que entrenarte en tiempos de tranquilidad y de business as usual para estos momentos. No solo entrenarte vos, sino forjar el respeto de tus liderados, sean tus colaboradores o tus clientes, para que las cosas pasen. La otra cosa, yo voy a citar a un amigo, llamado Claudio Estefano, Néstor, que la empatía es más poderosa que la moneda. Mirá, vos sabés que yo soy un ristretter y estoy en el curso de teléfono y demás. Y lo hago con mucho cariño pese a que yo no estoy en la Argentina. No te sirve casi nada de lo que pasa. Nada. Bueno, es una manera de tener un pie a tierra. Es mi pie a tierra de aquella vida que alguna vez tuve. Pero el nivel de empatía que vos generaste con las personas, es decir, en este momento, multiplica por 10. Y esto, vamos a ver, es una de las cosas que el hombre de negocios tiene que hacer, el líder tiene que hacer, que es aumentar la actividad. Aumentar muchísimo la actividad. La otra es bastante obvia, que es la comunidad da sensación de protección. Entonces, en un momento de no saber qué hacer, en un momento de pánico, la protección del líder, no como el líder papá, sino el tipo que sabe lo que hay que hacer, el bombero que me dice para allá, no para allá, para allá no, para allá, porque sí, y este es el único caso en donde yo acepto al líder haciendo eso, eso es muy bueno para el liderado, no solamente porque ahora va donde le dicen que vaya, sino porque empieza a normalizar su respiración. Es decir, cuando yo lo vi con mis empleados, cuando nosotros dijimos, miren, vamos a tener que cerrar la oficina, y la verdad, lo que les dijimos a todos en ese momento, no sabemos qué es lo que va a pasar, no tenemos la menor idea, ¿para dónde va esta liebre? Entonces, yo tengo empleados que viven en California, se fueron con su familia a California, otros, se fueron, cada uno a su lugar, la primera semana era, todo el mundo estaba con ese pánico que yo te digo, no solo sin saber qué hacer, muy poco eficiente, ¿por qué? porque lo único que le preocupaba es qué va a hacer también al corto plazo. Y yo, yo y yo tuvimos horas y horas y horas y horas de entender lo que estaba pasando y cómo reinventarnos, que en nuestro caso fue bastante exitoso. Lo que yo noté es que en cuanto nosotros pudimos decir por acá, con mucha claridad, las respiraciones empezaron a normalizarse, la gente empezó a ser muy, pero muy productiva, y te doy un ejemplo muy simple. Una de las personas que trabaja en operaciones me llamó y me dijo, mira, nunca tengo tanto tiempo para pensar, me senté a pensar y puedo ahorrar 400 mil dólares en flete de esta manera. ¿Cómo? ¡Papá Noel! ¿Entendés? Esa misma persona que hace tres años que trabaja para mí, que le pasó la misma película un montón de veces, pudo serenarse en un momento como este. Entonces, la tranquilidad del líder y la... Ese sigan... La palabra siganme no es la mejor para usar. Pero, digamos, ese por aquí vamos es fundamental. Y la otra cosa es que... Dos cosas importantes. Una, los mensajes de esperanza con fundamento se hacen más audibles. Y acá vuelvo a traer lo que hizo el presidente Trump. Señores que hacían minas de carbón, quédense tranquilos que yo lo voy a resolver. Ese no es un mensaje de esperanza con fundamento. El carbón se terminó. Es como que yo les diga, yo soy el bombero, les digo, muchachos, tomen el ascensor que es más rápido. Ese no es un mensaje de esperanza con fundamento. Ahora, si yo les digo, el fuego viene fuerte, va a ser mucho calor, hay que bajar por esta escalera. Los que tienen vértigo, por favor, no miren para abajo porque se pueden caer, etcétera, etcétera, etcétera. con muchísima claridad, la gente gana confianza. Te voy a dar un ejemplo de negocios. Obviamente, todo el mundo está entregando mal aquí en Estados Unidos porque los sistemas de entrega, la venta online creció un montón y vos tenés el doble problema, tenés más gente entregando y por otro lado, menos gente entregando, o sea, más gente queriendo entregar y menos gente entregando. Entonces, vos tenés dos tipos de websites y yo compro mucho online. Está el que te dice, debido a enorme aumento en nuestras ventas, estamos experimentando retraso. ¿Sabés qué hago? Salgo de ese website. En cambio, tengo otro que compro. Yo siempre que me dice, tenemos siete personas infectadas, entonces tenemos siete personas menos en el depósito, estamos entregando con una semana de retraso. Espectacular. Claro, mirá que interesante lo que decís, perdón que te me echo, yo lo escuché antes de ayer con Majula Pergolini y dijo algo que me hubiera gustado que lo dijera Netflix. Porque, ¿cuál es la sensación que, no en mi caso, porque yo no miro mucho Netflix y ahora me estoy poniendo al día, ya voy por lo que el viento se llevó y todas esas películas hacían mucho y lo que había policía cinco, digamos, lo que sé, pero los que vienen al palo con Netflix, ¿cuál es la sensación que tienen ahora? Que ya no les va a Netflix porque ya vieron todo y dicen, ¿cómo estos tipos? Yo ya vi todo, digamos, y se la agarran con Netflix. Y Pergolini dijo algo interesantísimo, dice, claro, lo que pasa es que, ah, y empieza a aparecer basura, no, y ahora empieza, las cosas nuevas que aparecen son basura, digamos, entonces, eso le pega a la marca Netflix. No tengo lo bueno y lo que viene nuevo es malo, ¿no? Ahora Pergolini dijo, claro, lo que estos tipos no explicaron es que ellos no estaban, ellos prepararon una programación para un año y la tuvieron que adelantar en 50 días porque ahora se le cuadruplicó la gente que mira. Entonces, si esto lo explica Pergolini, lo entendés, pero me hubiera gustado más que me lo hubiera explicado Netflix. Por supuesto, mira, no te olvides lo que yo dije al principio, la emergencia iguala. En la emergencia estamos los empleados y los clientes sentimos más o menos lo mismo. Si vos decís lo que te está pasando y eso que te está pasando es lo mismo que le está pasando a tu cliente, ¿vos creés que el cliente no lo va a entender? No solo lo va a entender, sino que va a sentir que sos lo mismo y en esta estamos juntos y déjame que te dé una mano. Entonces, mi consejo es cuéntenle a los clientes la verdad de lo que está pasando y muéstrenle que ustedes están trabajando para llevarlo a buen puerto. Esto es liderar en este caso. Es decir, mira, esta es la situación real y vamos caminando en este sentido y si a mí, por ejemplo, me avisaron el correo de Australia me avisó que porque no tienen suficientes aviones todos los productos que yo desde Australia mando a Nueva Zelanda van a tardar dos semanas más. ¿Qué querés que haga? ¿O hacer algo? No hace absolutamente nada. Entonces, simplemente lo único que tengo que hacer es agarrar a las personas que estoy liderando en este caso que son mis clientes y decirles miren, está pasando esto. Entonces, por favor, si usted no quiere más el producto, avise, pero esto es lo que está pasando. Entonces, perfecto con lo que decís de Netflix. Ahora, usando Netflix, una cosa que es muy importante en esto es que aumenta la velocidad de creación de hábito y aumenta la memoria o fija la memoria en los asuntos positivos. En la emergencia vos te acordás de quien está y el que no está desaparece de tu memoria. Yo siempre digo lo mismo, no digo lo mismo no, pero digamos el ejemplo que doy en este caso. Yo cuando estaba en el terremoto en México, yo estaba dando una conferencia y no me voy a olvidar jamás de la cara de la señora o señorita, la bombero que me dijo doctor, venga por acá, me agarró del brazo y me dijo por acá. Yo no sé ni cómo se llamaba, no me acuerdo ni de qué estaba hablando, pero de la cara de esa persona no me voy a olvidar nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes están para sus liderados ahora, la memoria los va a premiar. No te quepa duda que al señor del noble republicano le van a seguir comprando empanadas después. Porque estaba durante. Entonces, acá no hay términos medios. o estás y perdurás o desaparecés. Y esto es, un amigo mío otro día dijo, estábamos charlando y me dijo la mitad de las pymes van a desaparecer. Y sí, tiene razón, no solamente por la cuestión económica, no solamente por la cuestión económica, es por cuál fue su acción durante la emergencia. Es por cuál fue su acción durante la emergencia. Entonces, todavía estamos en esa emergencia y estar presente te casi asegura la continuidad después. Fíjate, perdóname, tengo un caso para contar. Hernán García, que no sé si está, no, no está acá. Él es, tiene, digamos, trabaja en el marketing deportivo, pero a su vez tiene en Arrecifes una carnicería, tiene un integrado. Elabora, digamos, cría cerdos y hace toda la trazabilidad hasta la carnicería. ¿Qué le pasó? Los empleados no querían hacer el delivery, tenían el negocio cerrado y no lo querían hacer. Y él agarró el auto y lo empezó a hacer él. Con lo cual, digamos, yo estoy seguro que esa imagen que vos decís de la emergencia, cuando el dueño viene y te lleva el cerdo y más barato encima que el competidor, eso va a quedar para después. Están invirtiendo en sus futuros clientes. Sin duda, la conexión que genera el estado de miedo, la conexión que genera el estar sobre tus los dedos de los pies, como se dice acá en Estados Unidos, es inigualable. Y eso lleva al siguiente punto, ¿qué hacer entonces? Y la primera cosa que me viene a la clase es actividad, 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 actividad. Tengo que volver a decirlo, el incremento de actividad que se generó en tu comunicación por lo menos con las personas del grupo del teléfono, fue tan notable, tan notable que pasas a ser protagonista. Porque, digamos, uno divide el market share de la atención de uno con las diferentes cosas, depende en cierta gran medida del receptor. Por supuesto que también depende de cómo el que emite, emite. Pero en definitiva yo decido qué hago, qué no hago, qué es mi prioridad, qué le doy bolilla, qué miro y qué no miro. En la emergencia los mediocres desaparecen. Inmediatamente aumenta el market share de los que quedan, por definición, por default. Si vos tenés 100 y lo dividís en 100, tenés uno para cada uno. Si quedaron 30, tenés 100 para 30. Ahora, ¿cómo usás ese market share es la cuestión. Y cómo estás presente es la cuestión. Entonces, la actividad es la cuestión. Estar constantemente presente con los colaboradores y en este caso con los clientes. Yo, un ejemplo que, voy a ir a un ejemplo mío, pero bueno, yo tengo un link de Meet, de Hangouts, que desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde está conectado. Y el que quiera puede entrar. Cualquiera de mis empleados puede entrar. Sabe que estoy ahí. A veces, hasta me fui a buscar un café y está la pantalla mirando a la pared. No importa. Estás ahí. Entonces, la actividad fundamental. Disminuir el churn. O sea, por todos los medios que no se te vaya nadie. Por todos los medios que no se te vaya nadie. Porque el cliente establecido vale 11 veces más que el cliente nuevo. Siempre vale más. En esta circunstancia vale más aún. El cliente establecido es el que te va a llevar del otro, el otro, va a ser tu base del otro lado del río. El cliente nuevo que vas a conseguir en general va a ser porque el cliente establecido te, te, te lo empujó. Pero, pero digamos, concentrarse en el cliente establecido y mantener la actividad es, es fundamental. Fundamental. Eso para mí es la suma de todas las cosas. Tengo una pregunta porque vamos todos enojeados, me parece. Hay veces que se dificulta cuando vendés un servicio atado a una variante voluntaria de necesidad del cliente. Ejemplo, el servicio de asistencia en mejoras de procesos, dice Dani. Entiendo que hay veces que quizás tenemos que pensar en ver si el negocio seguirá siendo negocio, ¿no? Sí. Yo escuché algunas cuestiones así. Te dicen, bueno, este no es el momento de invertir en tal o cual cosa. Entonces, los que proveen esa tal o cual cosa, como esta persona que está aquí diciendo que provee mejora de procesos, lo que fuese, bueno, es un gran dilema. Yo diría que hay ciertos mercados, yo no estoy seguro en este caso que no sea posible, tendríamos que sentarnos a pensar, pero es cierto que hay ciertos mercados que requieren actividad gratis, por así decirlo. Es decir, la emergencia por definición dura un tiempo determinado. Bueno, vas a estar o no vas a estar presente. Si tu producto no va a ser consumido, vas a tener que encontrar otra manera para estar presente. Pero tu producto va a ser consumido. Ahora, si lo que se está planteando es que cambió la realidad y entonces ya ese producto no sirve más en el futuro, esta es otra cuestión. Pero, yo qué sé, paraguas se usan menos, aunque llueva, porque hay gente se sabe de la casa. Ahora, voy a usar paraguas después. Sería bueno que el tipo que vende paraguas esté en contacto conmigo para que cuando yo necesite un paraguas sea el primero al que llame. Entonces, yo lo que les digo es esto, no piensen en el negocio solamente en el corto plazo, piensen que hay que salir, y para mí la suma de esto es salir mejor de lo que entraste. Y si eso implica que hay un proceso, un tiempo de inversión en donde vos estás presente sin obtener retorno, tenés que asumirlo como costo de hacer negocios. Vos sabés que a mí me pasó, yo te escucho y a mí me pasó. Digamos, yo una de las cosas que la gente creo que valora de Rister esto es la información adelantada. Ahora, en esta emergencia y en esta crisis las dos cosas que pasan, no hay información, no hay pase, no hay compra, ni venta de empresas. Entonces, bueno, yo lo traté de suplir con la gauchada, digamos, con decir, bueno, ¿cuál va a ser la problemática de esta misma persona que a mí me compraba para buscar información? Y bueno, el problema va a ser cómo conectarse con gente de Netflix porque no le anda y su hijo le picotea la cabeza. O cómo ayudar a que sus padres vengan de Punta Cana. O cómo sacar un permiso si uno no es para manejar si no sos esencial o cómo llegás a Swiss Medical que no te llega el remedio. Entonces, yo lo sabía suplir con eso, ¿no? Ahora, lo curioso y lo interesante es que ayer ya empecé a tener información, pases y todo eso. Y entonces hice un apartado que se llama Risterreto Classic y lo puse a requerida que está pedido y hay varios que me dijeron qué bueno volverlo. A ver, con lo cual, también la gente estaba, por eso te decía, es decir, la gente, cuando vos en ese periodo le das, aunque sea otra cosa, extraña, lo que extraña lo vuelve a valorar. Claro, ahora sí, te voy a decir una mala noticia, lo que generaste para suplir no lo vas a poder eliminar. Sí, no, no puede, pero también, ya sé, ya sé. Pero no, pero bueno, eso te genera un negocio, digamos, claro, tu modelo de negocio es distinto, pero me refiero, si el señor de los procesos puede inventar una manera de estar presente, cuando vuelva su asesoría de cómo mejorar procesos, inventó un canal de comunicación que seguramente puede monetizar y si no monetizar por lo menos lo utiliza para alguna otra cosa con sus clientes. Es decir, no podés desaparecer porque si desapareces no volvés. No, pero es que es muy interesante cuando vos contás lo del terremoto que ya los otros había escuchado la otra vez, no lo del terremoto, bueno, no contaste el ejemplo de la bombera, la contaste hoy, la otra vez no, pero la otra vez sí habías contado lo de que uno se acuerda de lo positivo y yo lo que creo que va a pasar cuando termine esto es que el tipo que consiguió el remedio de Swiss Medical que lo tenía trabado se va a acordar de eso de mí, digamos, ¿no? Sí, la hora dura. Yo voy a ser la bomba de ese momento, ¿no? Pero no tengas la menor doble. Yo tuve una situación que sí la contaré pasada, de una emergencia muy, muy puntual que duró cinco horas. Tenía 17 años. Yo sentí, en ese momento sentí pánico, dije acá estoy sonado, pero sonado de verdad. Y estaba con un amigo mío, José, te vas a reír, pero se llama José de San Martín. se llama así y reíte, pero vivía en la calle de Yapeyú. No, 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 es este, ahora vive aquí en Estados Unidos, vive en Pittsburgh. Y estábamos juntos en esa situación. Ese momento generó entre los dos un link, un bonding, como se dice, una conexión que nunca jamás se deshizo. Es decir, en el momento de la emergencia quien te ayuda a salir, quien está con vos mientras estás en ella, es el que perdura. Por eso no se equivoquen, no es aceptable decir, bueno, como estamos en emergencia me siento de sencillo hasta que pare, como dice, de sencillo hasta que pare. Todo lo contrario. Hasta que aclare. Todo lo contrario. Este es el momento de multiplicar la actividad por cinco con tus colaboradores y empleados y con tus clientes. ¿Y qué les digo? Bueno, se trata de pensar. No sé. Pero este es el momento de aumentar por cinco. Bárbaro. Ya casi nos vamos porque nos quedan dos minutos, pero Filomena dice, ¿puede haber una emergencia durante una crisis? ¿Se pueden combinar? No, sin duda. Bueno, Filomena debe vivir en Argentina. Esto es una emergencia durante una crisis. O sea, ¿qué es el problema de Argentina? Siempre que tenés una crisis y te dice, ¿para qué lo vamos a resolver? Situación de emergencia. la Pirinola no es una situación de emergencia. Vos lo que tenés es un problema estructural que tenés que sentarte a pensar cómo lo vas a resolver. Y va a haber herido o algún montón de cosas. Entonces te lo resuelven como una emergencia, se pone, se arregla con alambre y nunca se arregla. Ahora, si vos estás en una emergencia y estás en una crisis y ocurre una emergencia como ahora, podés salir más en crisis o menos en crisis. Esta es la oportunidad. Mirá, es muy simple. Yo estaba leyendo el otro día que el presidente Fernández tiene 80 monedas de 80 y pico por ciento de visión positiva sobre cómo está manejando esta emergencia. Más allá de si es justo o no es justo, tengo la menor idea. No estoy ahí, no lo sé. Esta es una oportunidad inigualable para salir de la emergencia mejor de lo que entró y volver a caer en la misma crisis en la que estaba, pero en uno de esos es un poco mejor. o volver a la misma crisis en la que estaba y peor. No entender que esto no es una dicotomía vida versus economía me hace dudar el resultado porque es una emergencia de las dos cosas y el señor del nobre repugue lo entendió. Ahora, claro que sí y esto es dramático. Vos podés estar en vivir en un edificio que está lleno de molde, de hongos y tener una crisis y de repente se prende fuego y ahí inmediatamente tiene que salir corriendo porque la emergencia es clara. Sí, por supuesto que sí. Bueno, ya no fuimos pero justo Dani dice clarísimo que fue quien había preguntado por los procesos. Hoy damos servicio y estamos online por más que los clientes nos deben porque sus puertas están cerradas. y ahí pone primer nivel de la charla gran conversación. Mauricio, la verdad que yo quiero agradecerte muchísimo, realmente yo lo disfruté mucho, más que la otra vez que no fui protagonista y ahora sí poder compartirla desde este lugar. Sublino, tenemos todos los mismos y lo vas a poder ver en el chat en un ratito. La verdad es que gracias a vos se me ocurrió crear una sección de estas charlas que les voy a poner gurúes así que vos sos el fundacional de los gurúes que voy a armar a partir de ahora. Te agradezco muchísimo, te saludo a Milito ahí atrás. Fantástico, claro. Y ahí, acá dice, qué hijo de puta, ni un PowerPoint puso, digamos, vean. Lo tengo preparado, lo tengo acá, pero... No, 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 pero no lo estás diciendo desde lo malo, lo estás diciendo los blancos, pero vos decís un PowerPoint como puede mantener una charla en una hora, esa es la mirada. Mauricio, muchas gracias, un placer y les digo a todos que una buena manera, porque ahora, viste que todo nos cuesta cómo cerramos las charlas, cómo saludamos, ¿no? Y el otro día me nombraron a mí y a Atlas, embajadores de paz en una organización que está vinculada con la UNESCO y entonces hicieron, como era un montón, que el saludo, en vez de aplaudir, que aplaudamos así. Así que entonces, bueno, me gustaría que Mauricio vea su aplauso de parte de todos así y bueno, nos vemos en la próxima, ¿te parece? Sí, señor. Muchas gracias, hasta luego. Al contrario. Gracias a todos. Gracias a todos.